Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a otra nueva lobby En el cual vamos a jugar con el sniper Ya sabéis Ballista Madre, bien, empezamos bien Empezamos bastante fuerte Ay, te we, te ir nobi Madre mía, casi te mato Casi Hostia Fayao Ah, que cabrón, tío, la he hecho bien, la he hecho bien Vale Sigo sin cambiarme la racha, ¿por qué? Es porque soy idiota, tío Porque no tengo otra palabra de que soy idiota, la verdad Me cargo a este Aquí atrás hay otro No sé si me ha visto, no me ha visto No me ha visto o no ha querido verme Me cargo a este Y creo que hay otro por allí Hay dos, madre mía, dos Tío, esta gente van a saco, ¿eh? Pero me gusta, me gusta Me gusta que la gente vaya a saco y que no se ponga a campear tanto Porque la gente como campea, tío, es asqueroso Por cierto, sigo en baja confirmada, ya sabéis Eh, Domino no me gusta partida, no sé por qué La pregunta del millón La verdad Madre mía, ¿qué he tirado con la cabeza? Le he pegado de nos copes, chaval Ah, no, da Dante, no, lo siguiente, tío Joder Ahí tiene que haber gente ¿Te imaginas que le he pegado a uno así? Ah, no va a ser posible, ¿no? A ver, creo que tengo por aquí a otro, creo Tengo otro aquí Doble Ah, qué lástima, tío Vale, había gente por allí Pero no estaban todos, todos Vale, no me parece de mamá, mía Ese compañero con las copetillas Pero, ¿qué haces ahí, tío? Yo, pero si acaso disparo, tío Si a lo mejor suena la campana o algo Te puedes morir, ¿sabes? Yo, cada uno A su tiempo, pero te mueres, tío Gracias Vale Sacamos esto A pasear Un poquito por ahí Otro por aquí, por allá Y ese que es la que yo buscaba Esa es la que yo buscaba, compañero Esa es la que yo buscaba Obviamente Toma pa' ti Que yo sé que te gusta Y que te encanta Ahí va a aparecer uno o dos, seguro Bueno, no viene a prender por aquí Vamos a esperarlo por aquí arriba Efectivamente Ahí hay uno Impacto, tío Impacto, eh Acojonante Vale, lo mato a mi compa No, no, no lo ha matado, eh Ah, sí, sí, sí Lo ha matado La ha matado, la ha matado Vale, cuidado Que nos pueden aparecer por aquí Voy a tirar un pen No hay nadie, ¿no? Vale, ok Vale, me queda poco para la rancha, tío No os quiero No os quiero cagarla, tío Uf Uf, chaval Uf, chaval Que te acaba de volar la cabecita, compañero Que te acaba de volar la cabecita Que flipas, tío Vale No Mierda Ha venido por mí, tío Ha venido por mí La maricona Pero en plan rencor, eh En plan rencor bastante fuerte, ¿sabes? Pues ese rencor Vale, vale, ok Me he sacado En las tres partidas Que creo que llevo grabadas Me acabo de sacar por primera vez la racha Y ahora preguntaré ¿Por qué, budo? Porque tampoco estoy yendo por racha Sino me estoy metiendo tanto a saco Que me encanta meterme tanto a saco En el respawn y tal Y por cierto, esta partida No sé si estaba empezada o no Pero bueno No pasa nada Vale, yo creo que con treta baja Me puedo quedar bastante conforme Sinceramente Aunque bueno Siempre quiero más Así soy yo Ah, tío ¿En serio? Me ha pillado por la espalda, tío Como ves Nadie había por ahí ¿En serio? ¿De verdad? ¿Me estás comentando eso? ¿De verdad? ¿De verdad? Ahí tiene que haber uno Últimamente Otro por ahí ¿Y el tercero? ¿Dónde está? El tercero ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡Oh! Mierda Es falla ese cuiscope, tío Si fallas el primer cuiscope La mayor parte Siempre estás muerto La verdad La mayor parte Siempre estás muertito Básicamente porque Cuesta un montón Recuperarte del cuiscope, tío A no ser que sea El enemigo muy malo Y muy... Ah, por ejemplo Este de atrás mía Era muy malo Pero no lo pude matar No lo pude matar Y no me da tiempo No me da la vida ¡Oh! Casi Que lo que quería hacerme, chaval Es... Vamos a pasar por ahí Tres Dos Uno En la torre No En la torre ¡Ay! Que lástima, tío ¡Uy! ¿Qué dices? ¿Otro? ¿Otro? Casi Pensaba que se iba a asomar, ¿sabes? Pero no No se ha asomado Está ahí arriba, ¿no? Creo que está por allí ¿No? ¿No viene nadie? No viene nadie ¿Te imaginas que se cruza Y le hago un doble Coño, tío Vale Vale, nadie Por ahí El puto humo, tío El puto humo Es un coñazo, eh El humo Para el buscar destruir Está súper bien Pero Para el buscar destruir Está súper bien El humo, tío Pero No veas, eh Lo que cuesta Obviamente Lo del humo Este En plan suerte También Mucha suerte Porque ¿Qué dices? Vale No hay nadie por ahí, ¿no? Me noto un poco lento Con el sniper No sé No sé si soy yo O en el juego Acostumbrado a jugar ahora A Black Ops 4 Que estoy Súper Bueno, tú Que no le doy ni uno, tío Me estás comentando eso Que no le dan Ni una bala O ni un hitmark ¿Sabes? Que Que no le importa Si le hitmark Pero, tío Coño Que era fácil Uno por ahí Nadie por allí Que extraño Vale Va, por las palas, tío Por las palas Yo sabía que por ahí Había dos Pero Exactamente No sabía dónde estaba Vale Cuidado Ese por ahí Vsat Qué buena el Vsat De ese Te quiero Vsat Te quiero La mejor racha Del puto juego Es el Vsat Tío Nos queda una chapa Vamos a cogerla, ¿no? ¿Verdad tú que perdemos? Ah, vale 30-16 No está nada Nada mal, chavales Lo que voy a hacer Es jugar otra vez Vale En esta partida En esta lobby Porque creo que esta partida Estaba empezada Creo Si no recuerdo mal Y así que vamos a jugar Otra partidita En esta misma lobby A ver qué mapa toca Espero que toque Un mapa más o menos decente Para poder Seguir en esta lobby Porque la verdad que me gusta Son malillos Hay que decirlo Las peñas son malillos Me llega a poner, por ejemplo Un arma muy cheta Y me puedo Y me puedo ir a sacar la nuclear Aunque bueno, chavales Por cierto El viernes me saqué Una nuclear en directo Yo espero que os haya gustado Vale, otra vez Raid, ¿no? Si Raid está chulo, tío Raid mola porque El respaldo es muy fácil de saber Básicamente No es por nada Vale, esto me lo voy a quitar Me quedo siempre con la pen Por si tiran temas de Bueno, por cierto Bueno, por cierto ¿Cómo vamos? Uy, no quedan dos tiros Nos dan el Ghost Delta 6 ¿Vale? Y después tenemos que conseguir O sea, dos tiros 52 bajas 52 bajas, chavales Y conseguimos Los primeros camuflajes, chavales De... Bueno, pues de esto A tope de los primeros tiros De los tiros principales solamente Y ya luego tendríamos que conseguir El tema de 10 sanguinarios Tiros lejanos Sin accesorios Con accesorios Si no recuerdo mal Y finiquitamos el directo ¿Vale? Uy, el directo El Rock to Goal Por cierto, chavales Quiero que me digáis luego Una nueva serie en el canal Que sea de Otro Rock to Goal Si lo queréis hacer en Black Ops 4 Lo hacemos en Black Ops 4 Porque me encanta mucho la serie La verdad Y hay gente también que le gusta un montón Y bueno, vamos a darle candumbia ¿No? Vamos a... Bueno, partidas de poquita gente La verdad Faltan jugadores Faltan bastantes jugadores Pero no pasa nada No pasa nada Vale, no estoy siendo Como cortes, chavales Aparte, estos vídeos ¿Vale? Que estoy grabando Estoy grabando con el OBS Lo habré dicho en el primer vídeo ¿Vale? El cual No sé si está viendo bien Espero que se vea todo bien Todo correcto Estoy viendo yo aquí Como se está viendo Y yo creo que se ve De putísima madre Se ve como el juego Realmente, la verdad Espero que se vea todo perfecto La verdad Pero bueno Vale, vamos A ver si puedo ser el primero Es matar a alguien 3, 2, 1 Efectivamente Un tiro Me queda otro Y conseguimos El primer camuflaje Impacto Qué grande ese impacto Tío Mejor impacto Mejor persona Siempre A ni nadie Y tampoco No aparecen por la cocina Creo Eso es una cocina ¿No? Tío Yo creo que sí Que ni nadie Vale, nos van a aparecer Donde estamos apareciendo Efectivamente Ahí tenemos ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Cómo que no te he dado, tío? Madre mía Tengo la garganta Un poco reventada Por estar el otro día El ¡Oh! Mierda, tío Terror Kitty Terror Kitty Madre mía El nombre El acojonante El nombre El nombre es De lo mejorcito Que me he encontrado Hoy en Black Ops ¿Qué? ¿Uno, tío? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Uno campeando? ¿O qué coño? Impacto, tú Qué bien, ¿no? Qué guay Eso cuando te hacen Inmarket Casi ¿Dónde está, tío? Otro por ahí ¡Oh! ¿Qué dice? Ah, pues nada Este viene Con mucha ansia Pues nada Le reviento la cabeza ¡Ah! ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, chaval? ¡Ay! Qué lástima Pensaba que no me iba a rushear Vale, 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 vale ¡Oh! Hostia ¿En serio, tío? ¿De verdad Me estás comentando eso? Otra vez No me olvido Cambiarme las rachas, tío Maldita sea Maldita sea Chicos Vosotros os busco Por casualidad dominio, tío ¡Uy! Pues nada, tío Neres Neres ha sacado la porra ¿Sabes? El Neres ese Se ha sacado toda la porra Las cosas como son Aquí va a haber muchas chapas ¡Wow, chaval! ¿Qué dices? ¿Sabes? Eh, no ¿Cómo que no sale la repetición? ¿Cómo que no sale la repetición? ¿Qué me estás container? Vale, cuidado Toma Vete a esa repetición, caballero Ahí tienen que ser inteligentes, tío Seguro El respawn tiene que estar por ahí Tiene que estar Un impacto ¡Oh! ¿En serio? ¿Cuánta gente había ahí? ¿Pero cuánta gente había ahí, chaval? Fallo Ese no Tiene la mierda del... ¡Wow, chaval! ¿Qué dices, tío? ¿En serio? ¿De verdad? Bueno El Pao se está sacando cazadores y tal Y claro, con un cazador se ha cargado al cuadro ¿Sabes? Es que se ha cargado... Bueno, pues nada Nos van a reventar, eh Nos van a reventar bastante Nos van a reventar Mi equipo parece ser que mi equipo no ha jugado en la vida, tío En la vida Y yo Que soy te la de malo ahora ¡Oh, tío! Había... Había tres, chaval Había tres enemigos ¡Uh! Qué buena esa, ¿no? Cuidado que me mata tú El helicóptero este... Va por todas Me están disparando, tío Creo que es el helicóptero Es el helicóptero, tío El helicóptero, el cabrón Que te mete las balas por donde pueda El tío ha sonado mal Pero es que es verdad El cabrón intenta hacer lo imposible, chaval Ah, que hay una torreta allí Qué guay O ti Espera Torreta afuera Toma por culo No hay nadie por aquí Dónde está la gente Aquí van a entrar gente Otro hitmarker, tío Otro hitmarker Otro hitmarker Soy el chico hitmarker Porque no vea, tío La de hitmarker Que me pega, tío Otro más, tío Pero, compañero Por favor Otro Otro más, tío Es que es acojonante, tío Este video se va a llamar El chico hitmarker, tío Mierda, estaba mirando Si se veía bien Madre mía, tío Es que es acojonante, tío Eh, había uno, creo, ¿no? ¿He visto a uno? Efectivamente ¡Ay! Hitmarker, tío Otra vez Pero ¿Qué coño pasa, tío? Pero, tío Tres hitmarkers seguidos, ¿sabes? Yo no he puesto nada ¿Es que tengo que apuntar en la cabeza? ¿O qué, tío? ¡Oh! ¡Oh! ¡Anda! He esquivado el de este, tío He esquivado el puto El puto drone, tío Tío Eh, vamos Me acojonante, macho De verdad, ¿eh? Corre ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Manda asistencia, ¿no? No me lleva a la baja Estoy seco Pa' tu casa, chaval Pa' tu casa también Pa' tu casa también ¿Qué tiene que haber, gente? No viene nadie Uno ¡No! ¡Mierda! Pensaba que había solamente uno, tío Y había dos, coño Tío, le llevo por lo menos Más de seis bajas Al compañero segundo ¡Uh! Por favor, papá Bueno, tú En serio Ese te he dado, ¿eh? Lo que pasa es que El... Lo que pasa es que el de este, tío El sniper Lo ha hecho bastante lento Pero, oye Que le he dado, ¿eh? Pa' tu casa también ¡Quítate de en medio! Uno por ahí ¡Ah! Mierda, tío 22-22 No está nada mal, ¿eh? Vamos, 22 Y el segundo de su equipo Que lleva 31 a baja Lleva 31 a baja Que tampoco es... Me saca mucho, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Quítate de en medio, tío Si no juegas, quítate de en medio Ah, tío ¿Mis compañeros qué coño hacen, tío? Mis compañeros no tengo ni puta idea De qué están haciendo, tío Con su vida Para mí Para mí la baja Impacto, qué raro Impacto otra vez Qué puto raro Impacto otra vez ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, tío! Es que ha cobrado En la polla, tío Los inmarques Me están haciendo el juego, tío Es flipante, tío Es muy top Los inmarques que me hacen el juego, tío Muy top De verdad A mí me encanta ¡Uf! ¡Uf! ¡Uuuu! 3, 2, 1 Uy 3, 2, 1 Recargame esto ¡Oh! Y había otro por ahí, tío 29, 25, chicos Madre mía, mi equipo El mejor equipo Me van a llamar el chico Inmarque, tío El chico Inmarque Si es que No hay otra, tío No hay otra Si es que es horroroso Es increíble, tío Me ha hecho como 3, 4 No sé ni cuántos inmarques No sé, chicos Por favor Contadme Los inmarques Que me ha hecho el juego, tío Porque es flipante, tío Es flipante, chaval Todos los inmarques O los impactos Como queráis llamarlo Que me ha hecho el juego, tío Madre mía Bueno, chicos Conseguí 200.000 de un tiro Con un ballista Perfectísimo Mira de doble banda Que no está nada mal Cambiaremos los accesorios ¡Uf! ¡Ay, Jack! Eso mola Nivel 10 Y nada, chavales Nos quedan muy pocos Así que voy a grabar Otro vídeo más Por supuestísimo Quiero grabar ya todos estos Y nada, chavales Espero que haya gustado todo Que voten el vídeo Comentarios que os ha parecido Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Besos ¡Dios! Agency